hoy os traemos una deliciosa quesada pasiega que está riquísima y es muy fácil de realizar si queréis ver cómo la hemos preparado os dejamos a continuación con la lista de ingredientes un saludo Comenzamos con la receta, abrimos la tapadera del robot, colocamos la cuchilla de picar a amasar, la que es dentada, la colocamos y agregamos, los 4 huevos tienen que estar a temperatura ambiente, agregamos el azúcar, cerramos, quitamos el tapón y vamos a poner una velocidad, 6, durante 2 minutos, esto hará que blanquen, abrimos de nuevo la tapa y vamos a echar la mantequilla derretida, cerramos y vamos a programar una velocidad 5, 6 durante 30 segundos. A continuación, echamos la cuajada, agregamos la harina, que la vamos a tamizar, echamos la cucharadita de canela y la ralladura del limón. Cerramos y vamos a poner una velocidad 7 durante 2 minutos y le damos al play. Y así nos ha quedado la masa. Estupenda. Y ya la vamos a poner en el molde. Nosotros al molde le hemos echado un spray de aceite desmoldable, pero si vosotros no tenéis con un poquito de mantequilla y harina, os sirve igualmente. El horno lo vamos a tener que tener ya precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo. Y nuestra quesada estuvo en 40 minutos. A partir de 30 minutos o 35 minutos, ir vigilándola. A nosotros nos gusta que nos quede una capita dorada por encima. Esta quesada sube mucho, pero al llevar huevos, una vez que se va enfriando, va bajando. Pero es normal, es así como tiene que quedar. Y a continuación os dejamos con las fotos. Si os ha gustado el vídeo, regalarnos un like, suscribiros al canal. Y Juan Carlos y yo os mandamos un besito muy cuco. Nos vemos en la siguiente receta.